Selena Gomez ha sido abierta y honesta sobre su lucha contra el lupus, una enfermedad autoinmune que afecta a su cuerpo de varias maneras. Uno de los efectos secundarios más notorios de su tratamiento ha sido la fluctuación de peso, algo que ha provocado críticas injustas y comentarios insensibles por parte de algunos sectores de la prensa y del público. Sin embargo, lejos de dejar que estos comentarios la afecten, Selena ha utilizado su plataforma para hablar sobre la importancia de aceptarse a sí misma y no sucumbir a los estándares de belleza poco realistas que a menudo impone la sociedad. La cantante y actriz explicó en una transmisión de TikTok que su aumento de peso no es producto de un descuido estético ni de problemas alimenticios, sino de un efecto secundario de los medicamentos que toma para controlar su enfermedad. Los medicamentos que uso para tratar mi lupus me hacen retener mucha agua, comentó. Cuando dejo de tomarlos tiendo a perder peso y Selena también agregó, solo quería decir y animar a cualquiera que sienta algún tipo de vergüenza que sé exactamente por lo que están pasando, quiero recordarles que nadie realmente sabe la verdadera historia detrás de lo que uno vive. Las imágenes recientes que Selena ha compartido en sus redes sociales muestran una figura tonificada y saludable, lo que indica que probablemente ha dejado de tomar ciertos medicamentos y ha adoptado una rutina de ejercicios más rigurosa. Sin embargo, más allá de cualquier cambio físico, su mensaje es claro, la aceptación personal y la salud son mucho más importantes que la apariencia exterior. Selena Gomez continúa inspirando a millones de personas al desafiar las expectativas de la sociedad y alentar a otros a ser amables con ellos mismos. Sus palabras son un recordatorio poderoso de que la verdadera belleza y la fuerza radican en la autenticidad y el amor propio independientemente de las opiniones externas. ¡Suscríbete al canal!